En el FC Mobile chicos, el GRL es lo más importante de un equipo Ya que conforma o determina como vas avanzando en el juego Es por eso señores, que en este video voy a buscar los mejores jugadores Y además, los mejores equipos de todo el FC Mobile Vamos a ver mis queridos cracks, que plantillas encontramos Antes de comenzar con este video, permítame hablarles de Top Eleven 2025 Top Eleven es un juego de gestión de fútbol gratuito En el que tienes el control total sobre tu club Que además puedes jugar con otros entrenadores o amigos de todo el mundo Para esta nueva temporada señores, se estrena el Ranked Roat Una nueva y divertida adición a la función de Ranked del Campeonato En donde tendrás que ir escalando para ganar grandes recompensas y ser el número uno Con el Ranked Roat señores, toma más control de tu club Gracias a las recompensas únicas que te entregan Así es que juega partidos y acumula puntos para el Ranked Roat Y gana efectos de partido exclusivos Y además de potenciadores exclusivos Así es que asegúrate de instalar este juego desde abajo, desde el primer comentario Y recuerda, como siempre, este juego está disponible en plataformas móviles y navegadores web Muchísimas gracias a los amigos de Top Eleven por patrocinar este video Quiero que hagas lo siguiente, quiero que vayas abajo a los comentarios Y me coloques cuánto de GRL tienes al momento que estás mirando este video Además, acompaña con el mejor jugador en este caso que tengas en tu plantilla Voy a estar regalando corazoncitos Así es que señores, ahora sí, vamos a darle Pues damas y caballeros, acabo de encontrar la primera plantilla Le pertenece al señor J Play Y chicos, está en campeón FC 2 Campeón FC 1 A ver, yo literalmente señores, acabo de decirles una cosa Yo no sé si este señor es hacker, no hacker Si realmente juega, no juega Los que en este caso juegan por ahí cara a cara Pues ahí en la caja de comentarios también me colocan Ok, lo que voy a analizar yo es el equipo De todas maneras, ten campeón FC, ataque enfrentado y cara a cara Y señores, el primer equipo, 107 de GRL Y chicos, este portero yo pensaba que nadie lo llevaba, ¿no? Ederson que para muchos, la verdad es que no es el mejor portero del juego Pero luego tenemos a Bedi Pelé, señor ¿Qué hace a Bedi Pelé acá? Con 25, bueno, rango de color rojo y 25 niveles Además, 143 de pase tiene este señor De todas maneras, acá lo más importante es que cuenta con el señor Eusebio, no sé si lo voy a ver a Eusebio y a Ronaldo Compartiendo equipo Pero señores, este equipo la verdad parece muy normalito De todas maneras, chicos, campeón en ambos A no ser que no sea, bueno, a no ser que no sea hacker Pues juega muy bien Vamos a puntuar este primer equipo, chicos La puntuación tiene que ser del 1 al 10 ¿Cuánto le voy a dar? Pues miren, el GRL está en 107 Le voy a dar un 8, ¿vale? Y voy a argumentar por qué Considero que podría mejorar todavía el tema de los, en este caso, rangos Que todos estén al rango de color naranja Y el portero, pues, es de los más, de los que menos niveles tiene Yo creo que si mejora eso, podría obtener más puntuación Pero vamos a arrancar con un 8 El siguiente equipo, señores, le pertenece al señor RS Gaylord O algo así se llama Y atención, este señor en ataque enfrentado está en campeón Pero en cara a cara no juega, señores ¿Pero esto qué es? O sea, no juega nada ¿Y entonces para qué literalmente pues tiene el juego? A no ser que sea creador de contenido Que ya saben, yo no rankeo tanto Y chicos Tiene a Jean-Louis Gbufon Portero de locura, señores El nuevo portero que ya saben que salió con el FC 25 Con la nueva actualización Maicon, mira, primero Upa, señores Este señor tiene 171 de estirada Y ni siquiera todavía en este caso, chicos Ni siquiera todavía le falta Bueno, ni siquiera está en rango de color naranja Y le falta 5 niveles Mira, 166 de colocación Me sorprende Tenemos a Maicon también por acá Muchos dicen que es de los mejores laterales O por no decir el mejor lateral Están metro 91 por acá Y claro, tiene a Zinedine Zidane Carta retro Y arriba, chicos Eden Hazard Locura don Eden Hazard Tiene a Van Nister No, claro Van Nisteroy Este Van Nisteroy un poquito tela No, porque la verdad es que el 3 de pierna mala Con su 3 de filigrana No lo veo tan bien Pero tiene al señor Gareth Bale Bueno, Gareth Bale La puntuación Para mí Del 1 al 10 Ya tiene 108 de GRL Le voy a dar, señores Con tremendo callo No sé qué me pasa Le voy a dar un 9 ¿Vale? Y muchos dirán Pero Fran, ¿por qué un 9? Bueno, primero porque básicamente Varias cartas no están en rango de color En este caso Naranja Y segundo Los niveles también le faltan a varios jugadores De todas maneras De 9 a 10 Ya es casi excelencia Pero chicos Acá tenemos el segundo equipo Tenemos el tercero, señores Y otro de 108 de GRL, mancos ¿Será que encontramos el de 109 de GRL? Lo vamos a buscar, señores Pero como ven A ver No sé si es hacker una vez más Yo literalmente La verdad es que mira Campeón FC3 Campeón FC3 Campeón en ambos apartados Pero yo me imagino que por el equipo Tiene que jugar, ¿no? Vamos a verlo en 3, 2, 1 ¡Uy, señores! El equipo Muy parecido al anterior, ¿no? Con la diferencia Bueno, Buffon un poquito menos de nivel Pero acá ya vemos al señor Guti La primera carta de Guti Que veo con su 3 de pierna mala Y sus 4 de filigranas Luego tenemos a Yaya Touré Bueno, Yaya Touré por acá Y claro Es la primera carta de vieira que veo, señores Al menos en estos equipos Que estamos encontrando Gareth Bale Uy, Gareth Bale La cartita de Gareth Bale, chicos Es que De los mejores extremos derechos Si no vieron ese video Por acá les voy a dejar una tarjetita Mírenlo porque es una locura ¡Bang Nisteroy con 106! No sé por qué llevan a Bang Nisteroy A mí no me gusta nada Pero bueno Y tenemos a Don Eden Hazard, chicos Le voy a dar también, señores Un 9, ¿ok? Un 9 porque literalmente, chicos Le falta el tema de los De los Rangos Rango de color naranja Mínimo tiene que estar Pero bueno Y pues, chicos Por el tema también De los niveles, ¿no? Pero bueno Buena plantilla La del señor Noesi 10 La siguiente, señores Le pertenece al señor José Cleo Y también tiene 108 de GRL Aunque, chicos Acá sí Salta la sorpresa Me llaman poderosamente La atención Porque tampoco juega Cara a cara, chicos No sé Vamos a ver la alineación 3-4-3 En 3-2-1 ¡Bum! Tenemos el equipo De 108 Y aparece Por primera vez En este Reaccionando, chicos La carta del señor Parjizun Y la carta del señor Mbappé Roberto creo que ya apareció Pero si no Ahorita lo vemos De todas maneras Parjizun, señores A ver, me parece Muy curioso, ¿no? Es raro ver al señor Parjizun Aunque tiene 4 de perna mala Su filigrana Lo termina Crucificando Pero, chicos Don Quique Mbappé Acá Mira, Don Quillan No está al nivel máximo Está con 107 de GRL Pero el tiro 154 Menuda barbaridad Este señor Lo ha entrenado Más que todo En el tiro Acá lo más importante Es que ya saben Ustedes lo pueden entrenar Como sea cada jugador Y al que tenemos Al nivel máximo Es al señor Eden Hazard El primer Hazard Con 30 niveles Rango de color naranja Y le ha subido En el tema del regate ¿No? Le ha subido regate Le ha subido Extremo invertido Le ha subido pase Por eso es que tiene Estas estadísticas La puntuación Mira, ya tiene a Hazard Ya tiene a Varese Y le vamos a dar Un 9.5 ¿Ok? 9.5 Porque ya al menos Algunos jugadores Mira, hasta Canavaro Ya está al nivel máximo De todas maneras, chicos De 9 a 10 Una vez más Es que ya Ya, ya, ya Es la excelencia Pemancos Ya es la excelencia El siguiente equipo Le pertenece al señor MSTFN Y una vez más Yo no sé si literalmente Este sea hacker O lo que sea Pero al menos Campeón FC en ambos ¿Ok? Campeón FC ambos 108 de GRL Y vamos a ver el equipo En 3, 2, 1 ¡Boom! Señores Tenemos el equipo El equipo En donde, chicos Hace su aparición Por primera vez El señor Lucio Y Buffon Al nivel máximo Mira, Gianluigi Buffon Uy, Dios A ver Está entrenado De esta forma No sé si vaya Bueno, va a cambiar Algunos apartados Pero señores Gianluigi Buffon Con 30 Hace su aparición El señor Lucio Para toda la gente Que quería ver a Lucio Con su 164 de defensa 149 de físico El tema del ritmo Mira, es que vale Vale una barbaridad Esta carta Y luego Mira, me causa mucha curiosidad Tiene a Dalgrish De 106 Dalgrish me invitó Un amigo Aunque tiene 150 De ritmo Ojo Y además Nico Williams Que a ver Yo pensaba No Yo decía No me voy a encontrar Ninguna carta de la Euro Pues mira Nico Williams Y claro chicos Petit Ahora Esta plantilla Llega a 108 de GRL Pero hay que decir Una cosa señores Bale no tiene niveles Bueno 5 niveles Tenemos a Petit Con 10 Chicos La puntuación Para este equipo Mira Por Bale Por Petit Que literalmente No están entrenados Ni con rango Bueno Petit si tiene rango De color azul Pero Bale no Le voy a dar Un 8.5 Chicos Hay que darle un 8.5 Le falta un poquito más Pero Ya está Ya está Tú súbele los niveles Igual 108 de GRL Ya lo tienes Ya lo tienes al máximo El siguiente equipo Le pertenece al señor A Bo Omar Señores 108 Otro 108 Señores Está en campeón FC Lo mismo señores Y el equipo de este señor Tiene al palestino Chicos Pero miren 108 de GRL Lo primero Tiene al señor Buffon Al nivel máximo Maicon Al nivel máximo Ojo Lucio Al nivel máximo Están Al nivel máximo Chicos Es la primera Uy mira Es la primera cuenta Que veo Todo al máximo Di Marco Con 107 Y si Me llama poderosamente La atención Que tenga Zinedine Zidane Con 155 De pase Ahora Señores Tenemos A Don Jude Bellingham Es el Bueno La primera carta Que encuentro En estas cuentas Bueno Que lleven a Jude Bellingham Con su 146 De pase Con su buen Regate Dios mío Chicos Es que Esta carta Carisma pura Eso A ver De los jugadores Del Madrid Que mejor me cae Jude Bellingham Y luego Tenemos a Yaya Touré Aunque espérense Les tengo que decir una cosa Este Yo estuve cerca A este señor Por acá Les voy a dejar Una tarjetita Por si no lo vieron Véalos señores Porque yo estuve Con Jude Bellingham A centímetros Vayan a ver este video Y continuando señores Tenemos A Don Yaya Touré Con 108 También al nivel máximo Yaya Touré Que tiene buen pase Y buen físico Chicos Y arriba Si que me sorprende Nico Williams Al nivel máximo Ya lo habíamos visto En la anterior cuenta Pero este está Al nivel Bueno Al nivel máximo 160 de ritmo Y chicos Salta la sorpresa Lleva a Yair Ciño Yair Ciño Retroestar Y para cerrar A Ronaldo Nazario Damas y caballeros La puntuación Mira Para conseguir En la excelencia El 10 Se necesita No solo el GRL Ya tiene el 108 Por supuesto Aquí Si tuviera A Gareth Bale De 108 A Mbappé De 108 Y por acá Un Eden Hazard Quizás Chicos Se llevaría El 10 Con 10 Pero no Le voy a dar 10 Le voy a dar 9.5 Chicos La excelencia Ya está 9.5 Es porque ya tiene Todo en rango De color naranja 30 niveles Además tiene De los mejores equipos Que han visto Mis ojos El siguiente equipo Chicos Le pertenece Al señor Tractor Campeón Campeón 108 De GRL 108 De GRL Y mira Los jugadores Que tiene Tiene a Maicon Me sorprende Que la gente Lleve a Cannavaro Teniendo en cuenta Que Cannavaro Es de los centrales Más pequeños Pero bueno Tenemos a Stam Y si Salta la sorpresa Chicos Lleva a Mendy Mendy Que la verdad No esperaba verlo Creo que esta carta Es de Centuriones Si no me equivoco 148 de ritmo Por algo Llevarán al señor Mendy Y claro Arriba Muy parecido A lo que hemos visto Señores Y la verdad Chicos Acá solo hay que Subir rangos Nada más Ya tiene El GRL máximo Que de momento Es 108 Mira Esta plantilla En estos instantes Comenta abajo El minuto exacto Donde estás viendo esto Y al costadito Puntúa Del 1 al 10 Cuanto le darías A este equipo Con total honestidad Ok Estaré regalando Corazoncitos A los que puntúen Este equipo Este de acá Lo hacen ustedes Mi momento Ha llegado Tenemos el siguiente Chicos SLDXX Y una vez más Señores Este señor También está en campeón FC En tanto en ataque Enfrentado Como cara a cara Boom Señores Encontramos Este equipo Con una formación 4-2-4 Esta cuenta Tiene a Roberto Carlos Este Roberto Carlos Que lo regalaron En los iconos Nuevos que colocaron Mira Roberto Carlos Puedo ver a Roberto Carlos Con 25 niveles Y rango de color rojo Atención Y luego señores Zinedine Zidane Opa Lo que más me llama La atención de acá Es Cavarrazkelia Señores Lleva a Don Cavarrazkelia Con buen regate Buen ritmo Buen físico Una animalada De carta Y yo te entiendo Por qué lo llevas Porque es de los más rápidos En su posición Y chicos Lo acompaña Gareth Bale De extremo derecho Ronaldo Y Mbappé De los delanteros Más rápidos Que hay en el juego Mira Con lo cual En temas rangos Vamos bien Y chicos Yo a este señor Le voy a dar 9 9 puntos Le voy a dar Para darle casi 9 con 5 Tendría que tener todo Al nivel 30 La excelencia Chicos La excelencia No lo encontramos Todavía Con lo cual Un 9 le voy a dar Llegamos a la siguiente cuenta Y acá sí señores Se encienden las alarmas ¿Por qué? En cara a cara Ni siquiera juega En tema de ataque Enfrentado Legendaria Pero chicos Tiene 108 de GRL Vamos a darle En 3, 2, 1 Su equipo Boom Señores El equipo Que tiene ¿Será creador De contenido? No sé Pero miren 108 de GRL Al nivel máximo Gianluigi Buffon Turam El nuevo Turam Lo tiene también 108 de GRL Mira todos los Es que chicos Yo que voy a decir Turam no estoy viendo Por primera vez Al nivel máximo Stam También lo tiene Señores Ahí Adon Stam Tiene a Lucio Al nivel máximo Tremenda bestia Di Marco También tiene a Di Marco Señores Tiene al señor Zinedine Zidane De los mejores Mediocampistas Que hay En el juego Ahora mismo Bellingham También lo lleva Señores Bellingham Mira Bellingham MSO Que tiene muy buen Regate Que tiene muy buen Tiro Además Tiene a Touré Chicos Y no contento Con esto El tridente Es el 107 De Eden Hazard Chicos Tiene a Killian Mbappé De 108 Y tiene Al señor Gareth Bale De 108 Damas y caballeros Esto es de excelencia Ok ¿Por qué? Porque chicos Tiene prácticamente A los mejores jugadores En la Bueno Por posición Por GRL Como quieran llamarlo Y no contento con eso Todos los jugadores Están rango de color naranja Y no contento con eso Todos los jugadores Están con 30 niveles Chicos El primer 10 De este video Se lo lleva El señor Cap Jack Lo que sí Habrá que preguntarnos Es por qué Con tremendo equipo No tiene Ni siquiera Ni siquiera juega Señores Increíble Pero Ya quisiera yo Tener este equipo Mancos ¡Qué locura! Vamos llegando A la parte final Ya señores Supre Es el siguiente Chicos No juega Ataque enfrentado Ni cara a cara O bueno Si juega Y lo que más me sorprende 108 de GRL Pues señores Aquí tienen el equipo Hazard Mbaperro Que es esta barbaridad Manco O sea Con este equipo No puedes llegar A campeón FC No, no Es que no tiene manos El crack La excelencia Tiene a Di Marco Por acá No, el equipo Que tiene este señor Quizás Vieira Muchos van a decir ¿Pero qué hace Vieira ahí? Porque no tiene buena filigrana Pues señores A ver El Olieva Por algo será A lo mejor ese Vieira No te ayuda a llegar A campeón FC Si me estás mirando Hijo Cambia a Vieira ¿No? Luego tiene a Gareth Bale Chicos Don Gareth Bale ¿Y qué voy a decir chicos? Este es otro de los equipos Que se lleva Ya ni siquiera Les tengo que Que decir ¿No? Otro de los equipos O plantillas Que se lleva el 10 Tiene literalmente A los mejores jugadores Del juego Quitando a Vieira A lo mejor Y quitando quizás A Ronaldo Nazario Aunque chicos Ronaldo Nazario Sigue siendo de los Delanteros De los mejores delanteros Que hay en el juego Se merece el 10 Aunque no juegue Mucho Bueno aunque no sea Campeón FC Chicos Les presento Al siguiente Wui 13 Y atención Porque tampoco juega Ataque enfrentado Y cara a cara Señores Aquí tienen el equipo Mbappé Y Bóler de delantero Damas y caballeros Es el primer Bóler Que veo literalmente En este video Con el ritmo Con el regate Con el físico Una monstruosidad Y también lleva Palinha Salta la sorpresa Señores Lleva Palinha Y claro Este equipo Está conformado De los mejores jugadores Que ya hemos visto Básicamente Aunque a Guti Creo que lo vemos Por primera vez Al nivel máximo ¿No? Don Guti Con buen regate Pues chicos Acá tienen la plantilla Le voy a dar Un 10 También Mancos Un 10 A pesar que a mi Palinha no me gusta Y Vieira no me gusta Chicos El equipo Es lo más meta Que hay en el juego Con lo cual 10 merecido Para este señor Y para cerrar Con este video Señores Tenemos el equipo De Neumuangner Así se llama Y otra vez chicos Sorprendente No juega Ataque enfrentado Y cara a cara ¿What? No entiendo nada Estos son ricos No entiendo nada Tiene 108 De GRL Y este es el equipo Señores Este es el equipo Todo al nivel máximo Todo rango Tienen unos equipazos Pero no juegan Ataque enfrentado No juegan cara a cara ¿Cuál será su diversión? Jugar con amigos Crear el mejor equipo Porque les sobra El dinero Pues yo no sé chicos Pero de más Está decirles Que con este equipo Cerramos Y se lleva La excelencia 10 de 10 Señores No es que ¿Qué vamos a decir? 10 de 10 De lejos Chicos 10 de 10 De lejos Mbappé ahí Ahí está Eden Hazard Claro que sí chicos Todo al nivel máximo 10 de 10 Que barbaridad Ya ha llegado el momento De la verdad señores Lo del título del video ¿Cómo es que encontraste El 109 De KRL? Pues les presento En 3 3 1 Pues sí señores He conseguido El 109 De KRL Pero ya saben Que Pues chicos En nuestra versión Todavía no se puede Al momento que estoy grabando esto Lo máximo En este caso Que se puede conseguir Es el 108 Pero miren En el asiático Que dicho sea de paso Si lo quieren instalar Les dejo abajo En la descripción El enlace Y toda la cosa Pero chicos Ya se puede conseguir El 109 Y no solo el 109 Porque si yo le doy Literalmente en OVR Miren lo que va a pasar 133 De KRL Y esto es poco Comparado al KRL Que hay básicamente En los asiáticos Miren Por ejemplo Acá hay uno De 218 Miren el 218 De KRL Hasta se cuelga Se cuelga De tanta calidad Y el tema De los jugadores Miren KRL Es que Miren a Chesnik El flamante fichaje Del Barça Y acá pues chicos Hay otro 218 De KRL No mames Güey Es que es una locura Tienen rangos De color negro Que se yo Es una tragedia Acabo de encontrar Uno de 219 Ojo Miren el equipo Señores Mbappé Con 199 Forlán Con 201 De KRL Que es esto Bancos Que es esto Y miren acá A Onana Con 197 De KRL Tremendo Tremendo Mazo Yo no sé Chicos Si esto Un día Llegará A nuestra Versión Pero ya saben En nuestra Versión Al momento Que estoy Grabando Sería 108 De KRL 109 Los asiáticos Y el 200 Ya Tremendo Mazo Así es que Mi querido Crack Te he mostrado Los mejores Equipos Que hay En el juego Ahora mismo Y pues Chicos Por acá Les estoy dejando Un video En donde Usamos Al equipo Con 108 De KRL Uno de estos Equipos Señores Lo probamos Así es que Mírelo Les estoy dejando Ahora mismo El video Ya te fuiste ahí Ya le diste click Bebe Que te espero ahí De KRL